Hola, muy buenas a todos. Yo soy Cayenne. Yo soy Alberto y esto es El Mini Rincón. Pues ya estamos aquí, por fin, después de mucho trotar, mucho trotar, ya hemos conseguido la grabar. Ahora, en la situación que tenemos, pues tenemos mucho tiempo, tenemos muchas cosas que hacer y el canal nos va a dar una manera de salir de esta rutina diaria y espero que a vosotros pues un poco también. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo muy bien. ¿Tenías ganas de grabar ya? Sí. Pues nada, chicos, esto es lo que os decía. Van a ser vídeos de entre 15 y 20 minutos, no creo que tardemos mucho más. Hoy va a ser un vídeo especial porque vamos a hablar de 3 juegos, lo normal es que hablemos de uno nada más y hacer vídeos cortos, ¿vale? Para que os sea cómodo de ver y no sea muy pesado. La diferencia que tenemos es para los seguidores del Rincón, sabéis que nosotros lo que hacemos es que, pues en principio hablamos de juegos más duros o de Kickstarter. En este caso, la idea es hablar de juegos familiares o juegos medios donde... ¿Un juego? No, claro, donde se pueda jugar con la familia. Claro. ¿Vale? No que el juego sea un filler, no, no, no estamos hablando de eso. Es un juego donde la familia lo pueda entender o un no jugón pueda entrar o no sea complicado de explicar, que luego sea lo complicado que sea de jugar. A jugar, eso ya es repuesto. Claro. Y esa es nuestra idea. Entonces, bueno, pues eso, iremos haciendo... ¿Ahora hablar de cada cuánto tiempo? Pues no lo sé, ahora vamos a hacer muchos porque vamos a tener mucho tiempo. Cuando todo vuelva a la normalidad, la idea es hacer uno a la semana o uno quincenal. Pero ahora, según vaya surgiendo, pues a lo mejor hacemos... Sí, uno a ver, unos cuantos, ¿no? Pues hacemos uno diario o uno cada dos días o un día jugamos y al día siguiente lo reseñamos. Claro, será así más o menos. A mí me parece bien. Pues bueno, esa es la idea. Hoy vamos a hablar de tres juegos. Por cierto, antes de nada, gracias a Javi por darnos la idea y darnos el empujón. Gracias a Jorge que también nos ha ayudado mucho y también nos ha intentado animar y que lo sacáramos. Y gracias a Missy que nos ha hecho la entradilla y nos ha hecho el logo. Y bueno, la entradilla no está del todo terminada, pero... Lo tenemos. Y tiene mucho curro y la verdad es que... Pues eso. Muchas gracias, Missy, por tu entradilla. Y vamos a empezar a hablar de juegos, que es lo que la gente ha venido a hacer, ¿vale? Claro. Bueno, pues vamos a empezar con el primer juego que tenemos para hablar. El primer juego es Raccoon Ticun. Raccoon Ticun. Raccoon Ticun es un juego de Arrakis y del autor, que no me lo sé de memoria, es Glenn Drover. Y cuéntanos más del juego. Pues su duración es de 60 a 90 minutos. Bueno, luego hablamos de eso. Sí. Jugadores son de 2 a 5. También luego hablamos de eso. La dificultad es de 2 a 5. No, es de 2 sobre 5. 2 sobre 5. O sea, que tiene una dificultad de 2 sobre 5. Si cogemos el nivel BGG, pues eso. Es un nivel de 2. Su estrategia es de 4 sobre 5. Sí. Y la edad es de mayor de 14 años. O 14. Que eso, pues... Pues no, porque tú cuántos años tienes. Yo tengo de 11 y medio. Y tú disfrutaste de este juego, ¿no? Mucho. A mí me gusta mucho. Vale. Vamos a empezar a hablar de este juego. Lo primero y más importante. Es un juego que nosotros jugamos una partida a 4 jugadores. Sí. ¿Verdad? Lo jugamos con tu madre, con tu abuela, tú y yo. Y lo disfrutamos los 4. Muy, muy. Como cualquier económico, yo creo que es un juego que deberíais jugar mínimo con 3. 3, sí. Porque 2... Es como que esto el rato pasa poco tiempo y no es todo el rato... Y las pujas son menos divertidas. Son menos divertidas. Vale. Pues vamos a hablar un poquito del juego, ¿vale? Hemos compartido una pantalla para que veáis la presentación del juego y aquí la tenéis. El juego como tal, bueno, pues es un tablero donde la parte de arriba es el mercado de los recursos. Donde tenemos trigo, donde tenemos madera, tenemos hierro o metal, tenemos carbón, productos manufacturados y los productos exclusivos o productos de lujo. Sí, de lujo. Eso. Cada uno tiene un valor y ese valor va a ir subiendo y bajando porque luego se vende y tú vendes tanto material como tengas de uno, de uno solo de los recursos, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez que vendes el mercado baja. Claro. Y ahí había interacción, ¿te acuerdas? Porque, claro, si tú vendías el carbón y yo tenía mucho carbón y me bajabas el precio del carbón, a mí ya no me interesaba vender el carbón porque... Claro, te interesaba mucho. Claro. Entonces, bueno, pues esa es la parte de interacción que tiene. Tiene bastante más interacción, ¿eh? No es solo eso. Que luego había las pujas, ¿verdad? Sí, las pujas. Bueno, en principio lo que tiene esto como tal es que hace... Puedes hacer 4 o 5 acciones en tu turno, ¿vale? La primera acción es jugar con estas cartas donde tienes 3 de mano, ¿vale? Estas cartas lo que te dan son los recursos que puedes cobrar. En principio tienes la opción de cobrar 3 recursos. Claro. Hay cartas que tienen 4 recursos y cartas que tienen 5. Da lo mismo. Y solo puedes coger 3. Solo puedes coger 3. Sí o sí. Vale. Y luego la parte de arriba es el mercado. Y el mercado lo que hace es que va a subir el precio de estas mercancías. En este caso va a subir los productos de lujo. Va a subirlo en 3 niveles. Bueno, pues si estaba en el 6, los va a subir al 9. ¿Vale? Y ese es el precio, el nuevo precio que va a tener esa mercancía. Y otra cosa que también, aunque puedas coger 3 productos, si tienes tu almacén o como lo queráis llamar, lleno y tengas 7 recursos, solo podrás coger uno. Claro, el almacén, tu almacén, solo te dejaba tener hasta 10 recursos. Hasta 10, sí. No puedes almacenar más de 10. Entonces, hay un momento donde ya tienes que empezar a vender o a gastar esos recursos comprando cartas. ¿Vale? Si volvemos al tablero principal, vemos aquí que hay espacio para cartas. Aquí lo que se van a poner son los personajes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos personajes que se compran en principio con una subasta, que es una parte divertidísima del juego. A mí me parece súper divertido. ¿A ti lo que más me ha gustado? Porque gritabas y te ponías de pie cada vez que había subasta. Claro, porque es que me lo quitaban o no me lo quitaban y es que yo me estresaba. ¿Qué pasaba con esto? Que hay diferentes tipos de cartas. Tenemos a los osos, a los mapaches, a los perros, a los gatos y cada uno es un set collection. El primero tiene una puntuación, el segundo tiene más del doble y el tercero tiene más del triple. Por lo cual te interesa mucho. Así hasta, no sé cuántos eran. Eran cuatro. Te interesa mucho coger, pues, de la misma clase. Si empiezas a coger perros, pues te interesa a todos los perros que salgan y cogiéndolos. Entonces, tú, una de las acciones es sacar a subasta a uno de esos personajes. Claro, entre que la gente lo quiere y que la gente no quiere que tú lo tengas, las subastas se iban a, se ponían de pie, se tiraba el dinero encima de la mesa, ¿verdad? Sí, vamos. Esa parte era muy divertida, para mí muy divertida. Luego había otra opción que es la de comprar territorios, ¿vale? En estos territorios lo que hacías era, marcabas pareja con los personajes y te daba puntos de victoria. Los territorios, al contrario que los personajes, se compran con recursos. Los personajes se compran con dinero, ¿vale? Y los territorios se compran con recursos. Sabemos cómo conseguir las dos cosas. El dinero se consigue vendiendo los recursos al mercado y los recursos se consiguen con las cartas de recursos. No es más complicado que eso. Y luego tenemos unas losetas donde otra de las acciones que puedes hacer es coger una de las losetas que lo que te da es ventajas para tu turno. Pues o que puedas almacenar más... Tipo 15 o 12. Claro. O que vendas en vez de una sola mercancía puedas vender dos, que eso es súper chulo. Sí, pero eso te da mucha ventaja. Claro. O que la mercancía que vendas la vendas a un precio de más 3. Claro. O cada vez que hagas una cosa te digo. Sí, sí. Esas están muy chulas. Y el juego con esto está explicado. O sea, con esto te puedes poner a jugar, ¿vale? El dinero es dinero tipo Monopoly. Es billetes. Sí, es más grueso que el papel de Monopoly. Son un papel más satinado, con más grosor. Las cartas son espectacularmente bonitas. A mí el arte me pareció muy bonito. Sí, eso yo creo que le da un toque al juego alucinante todos los detalles que hay. Sí, sí. O sea, las cartas... Aquí vemos una parte, pero es que los territorios son preciosos y... El oso que había por ahí en una carta. Claro, y la parte... Y los billetes también, o sea... Claro, mirad la parte de los personajes. Esos son muy bonitos. Aquí tenemos el oso, pero bueno, aquí tenemos... Mira, pues mira, el zorro, el perro. Hay gatos, hay gatos. Vale. Pues el juego está explicado. Así que este es un grandísimo juego de Arrakis. Creo que Arrex tiene una línea ahora mismo de sacar juegos familiares. A mí esa parte me pareció muy chula. Creo que la línea que está teniendo ahora mismo Arrakis es muy chula. No penséis que esto es un juego duro de... económico. No. No lo es. No lo es. Es un juego familiar. Tiene una duración larga. O sea, la duración es larga. Porque a cuatro fuimos casi hora y media lo que tardamos. Sí, por ahí. Sí. Más o menos. Pero vamos, que nadie se espere un stockpile. Stockpile es otra cosa. Esto es Raccoon Tikun. Es un juego más familiar. Es un juego que se puede jugar con no jugones y se puede jugar con jugones. Cuidado. Con gente que le guste jugar. Bueno, pues luego veremos en qué ranking lo pones tú de los tres que tenemos. Seguimos. Y dinos ahora qué sacamos. Seguimos con el Everdell. Ahí está. Everdell. Bueno, de nuestro querido Maldito Games. Maldito que está sacando unos juegos preciosos. Que lleva un catálogo... Bueno, nada que decir de Maldito. Que Maldito ya se ha dicho todo. Y Maldito tiene ahora mismo un catálogo brutal. Bueno, pues el autor es James A. Wilson. ¿Vale? Y dinos un poquito más. Pues de jugadores es de 1 a 4. O sea, que se puede jugar solitario. Tiene un modo solitario. La edad es de 14, que yo lo pondría un poco más bajo porque yo he jugado y está muy bien. Y la duración es de 40 a 80 minutos. ¿Aquí qué dices de duración? Duración ha estado bien, pero yo le he notado un poco más corta. Sí, tú es que... Bueno, a este ya llevamos tres partidas por lo menos. Sí, sí, tres. Y le hemos jugado a tres, le hemos jugado a dos y le hemos jugado a tres. A cuatro no le hemos jugado, ¿verdad? No, hemos jugado a tres. A tres y a dos, sí. Es un juego que casi tarda más en montarlo que en jugarlo. Sí. ¿Vale? Y, bueno, vamos a contar un poquito más sobre él. Compartimos igual pantalla y os comentamos un poquito más de Everdell. Aquí tenéis Everdell. Everdell visualmente es una maravilla. Aquí tenéis el árbol, ¿vale? Donde se ponen las cartas y se ponen las diferentes estaciones que van pasando. Claro. Vale. La parte muy chula o una de las partes muy chulas es los tipos de recursos que tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos la maderita que se pone aquí. Este es el amba. Sí, esas son las... ¿Esto es cómo se llamaban? Los... Ringo. Guijarros. Guijarros, eso. Los guijarros de piedra. ¿Y estas? Las vallas. Y una cosa que tengo que decir, las vallas, es que no es duro, es blanco. No es plástico, es goma. Es preciso. Sí, eso sí que mola. Y, bueno, pues tenemos luego los nipples, que los nipples son animalitos. Está... ¿Cuáles son? Es el ratón, la tortuga, la ardilla y... El erizo, es verdad. Sí, el erizo. Vale. El juego es un juego de cartas. Es con bar cartas, ¿vale? No tenemos nada más que eso. Con bar cartas, tú vas cogiendo una mano, podrás ir bajándolas con los diferentes recursos que podrás adquirir, que ya os digo, son vallas y demás. Van a salir unas losetas especiales que podemos utilizar y es una colocación de trabajadores. Los trabajadores, luego, inicialmente empezamos con dos y se va a ir recuperando en otoño, en primavera y en verano. Se van a ir recuperando para que tú puedas ir colocando más y más trabajadores. Entonces, las mecánicas explican muy fácil, no vamos a hablar de cómo, no vamos a explicar el juego. Lo que quiero que sepáis es que es un juego de combo de cartas. Y las cartas preciosas. Las cartas preciosas. De colocación de trabajadores, que tiene un nivel de dificultad medio y que la parte chula es combar todo eso. Sí. ¿Vale? En la primera partida no se va a ver lo que se puede hacer con ellas. Sí, no se van a notar bien. Se va a ver con partidas posteriores. Pero cuando ya vas jugando y te vas acostumbrando al juego, es lo que soy, es... Y tiene una profundidad que en la primera partida quizá no la reconoces, no la tiene. Pero luego ya en la siguiente como que vas... Que vas entendiendo mucho más. Claro, más el juego y vas sabiendo lo que tienes que hacer. Y te diriges hacia objetivos muchísimo más claros. Sí, bueno, nosotros, gracias a mi amigo Quique, que le quiero un montón y además siempre está ahí, está pendiente. Y, bueno, ¿qué voy a decir de Quique? Quique nos ha regalado para aquí arriba, ¿vale? Que se ponen las cartas de... Bueno, unas cartas de... No me acuerdo cómo las llaman, pero son unas cartas como de objetivo que te dan mejoras. Y nos dan unas hojas, ¿vale? Nos dan unas hojas y unas hojas en 3D que hacen que estas cartas estén en vertical en vez de en horizontal. Las podamos ver mejor. Claro, porque hablaban de que en horizontal era más complicado de ver, ¿vale? Y hay que estar levantando y tal, pero... Claro. Una pega. Sí. Yo tengo una pega. Esa es. Es que esta parte del árbol, cuando la montas 2 o 3 veces, pues ya se... Se puede partiendo... Sí, es cartón. Al final es cartón y los ajustes son regulares. Bueno, habrá que reforzarla con un poquito de celo y, bueno, ayudar. No nos vamos a quejar que el juego es pre-ti-oso. Se puede jugar sin el árbol. Sí. Pero yo recomiendo que lo juguéis con él. Es mucho mejor. Tiene... No es que sea mejor, es que es más bonito. También, también. ¿Vale? Y que es más útil. Vale, y este es Everdel, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es Everdel, ya hemos visto cómo es Everdel. Ya lo puedes colocar ahí. Sacamos el siguiente. El siguiente es Tiny Towns. Pues Tiny Towns, repetimos con Arrakis, que como estábamos hablando, la línea que tiene nos parece muy chula para lo que nosotros estamos haciendo en este canal, que es juegos familiares, juegos medios, juegos que se pueda jugar con todo el mundo. Y este es la máxima expresión de los juegos que nosotros vamos a reseñar. El juego de Peter McPherson, cuéntanos más. Bueno, pues su tiempo es de 45 minutos, de 1 a 6 jugadores, que también tienen modo solitario. Una parte importante. Cuando hablamos de 1 a 6 jugadores es que no os dé miedo jugarlo a 6. Es un juego que tú juegas en cada uno de los turnos, con lo cual a 6 va igual que a 3. Y mayores de 14 también. Lo de 14 yo lo pondría mucho más bajo porque es un juego espectacular para jugar con niños, creo. Sí, bueno, con niños, a partir de 8. Yo creo que a partir de 8 se lo pueden ver porque van viendo ya las figuras, son juegos de figuras y lo van a ver. 8 se entiende en juegos y tal. Claro, quizá tú ya lo estés tratando como más estratégico y los niños de 14 años, pues más todavía. Bueno, pues nada, esto es un juego de AEG que en principio vamos a, igual, vamos a compartir pantalla si vais viendo cómo es. Y, bueno, este es el despliegue, es un despliegue muy original que tiene y, como veis, cada edificio es diferente y cada uno de los componentes, pues es una maravilla. La verdad es que tiene edificios de madera, tiene los famosos pacachips y tiene las cartas y tiene tus cartas. Y hay dos formas de jugar. Sí, hay dos formas, una, la del ayuntamiento me parece que se llama. Sí, la de que cada, sí, era ayuntamiento y otra. Vale, la mecánica como tal es que por orden de turno cada uno de nosotros va a elegir un material, un recurso. Que los materiales eran piedra, ladrillo, trigo, cristal y madera. Y madera, trigo, piedra, ladrillo, madera y cristal. Ah, pues sí, madera o piedra, sí, sí, sí. Era madera, la piedra era madera. Vale, pues sí, con eso, con estos zaca chips de colores, vamos a crear nuestro patrón y utilizaremos en cada uno de nuestros tableros, de cada uno de nosotros, haremos el patrón y colocaremos el edificio. Y cada edificio hace una cosa, combas esos edificios, haces puntos de victoria y poco más. Lo que os decía, el turno es, yo digo un material y ese material se pone, todos, todos los jugadores ponen una pieza de ese material en su tablero. La misma. La misma. Y así sucesivamente. Sucesivamente, pan, uno, otro, 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 así hasta que te toque, tú digas uno y para todos igual. Cuando alguien ha completado por patrón uno de los edificios, para el juego dice, yo he completado, quita sus zaca chips y pone el edificio en uno de esos sitios. Pero es que ha desocupado. Al principio lo veis, muy cómodo, pero es que te falta luego sitio por todos los lados, ¿verdad? Mucho. Y es como, no tengo espacio, debería haber colocado esto en otro sitio y no... Sí. A este le hemos jugado mucho más, ¿verdad? A este llevamos... Sí, este, unas seis. Cinco, cinco. Cinco. Sí, porque hemos jugado aquí en casa a cuatro y en la... Ah, es verdad. Pero ese jugamos dos partidas, Alina. Ah, es verdad, entonces... Sí, bueno, seis. Da igual. Lo hemos jugado a cinco, lo hemos jugado a tres, lo hemos jugado a cuatro. Funciona de maravilla. Es un juego que escala muy bien. Escalar es... ¿Qué tal sube y baja de jugadores? ¿Vale? Escalar va muy bien. Escala muy bien. Tanto a dos como a seis va a funcionar igual de bien. A seis es más caótico, más divertido en cuanto a que... Que, claro, no te va a llegar la pieza como tú la quieres hasta los seis turnos, pero tienes que jugar con los demás. A mí me parece un juego maravilloso, precioso. Y además, que sepas, que no sé si te lo había dicho, que hay una expansión en camino. No sé si a Rakis la saca, tengo que hablar con Jorge, pero hay una expansión en camino. Igual que no hemos hablado, de Rakún creo que también viene. Y Everdell hay una que está en mercado ya y que se puede comprar, ¿vale? Que lo que trae es más cartas. Si tiene pocas cartas Everdell, todavía trae más cartas. ¿Vale? También hay un detalle que no se nota ahí, pero también las cartas están muy bien hechas. Sí, y son con un grosor bastante bueno, ¿eh? Sí, no, o sea, si se dolan un poquito se puede... No, no, aquí ya os digo que la carta... Y el tablero también no es cartón, es... Sí, es un cartón grueso, es un cartón bastante, es un roquel bastante grueso. Y bueno, ya os digo, la ficha de madera. Y este juego es que me parece con un precio muy ajustado para la cantidad de material que trae. Y la jugabilidad que tiene, ¿eh? Porque de cada uno de los tipos de edificios tienes cuatro cartas diferentes. Con lo cual se pueden combar de mil formas, ¿vale? Me parece un juego espectacular. Para iniciar a gente en la afición es un juego, digamos, abstracto. Porque la temática sí, es un bosque, construir tu propia ciudad. Pero como estáis viendo, es un juego abstracto. Es de hacer formas y completar figuras. No tiene mucho más. Pero de verdad que es muy agradable de jugar. Es una... ¿Las partidas cuánto duraban? Dice 45 minutos, pero... Ya, pero es más rápido. Tú y yo no jugo a 20 y a 35 minutos. También un poco depende de la destreza, ¿eh? Porque... Claro, también de cómo vayas con el tablero. Claro. Me gusta mucho. Es un juego muy divertido. Muy, muy divertido. Y bueno, pues en principio, esto es los tres juegos que tenemos de hoy. Hace un repaso. Tenemos... Tenemos el Tiny Toons. Tiny Toons. El Racoon Ti-Boom. Racoon Ti-Boom. Y el Everdell. Y Everdell. Bueno, y aquí vamos a hablar ahora de lo que vamos a hacer en el canal. Ahora, cada vez que hablemos de un juego, vamos a hacer un ranking. Lo queremos hacer muy visual porque lo que queremos es tener los juegos. En algún caso a lo mejor jugamos a un juego que no sea nuestro, pero no lo reseñaremos. Porque la idea es que el juego lo tengamos aquí. Porque el ranking lo vamos a hacer físico. Y va a ser una escalera. Vamos a hacer un ranking de cinco juegos donde saldrán y entrarán los juegos que más nos vayan gustando. Claro. Sobre todo a ti, que eres la que va a hacer el ranking. Que no me ha dicho de estos tres cuál va a ser el ranking todavía, ¿verdad? No, no sé. Bueno, pues entonces vamos a darle un poquito de emoción. A ver, con el número tres. Y ojo, a mí personalmente los tres, estos tres juegos, me parecen súper buenos. Y una cosa que a mí me ha costado un montón decidir. Y es que a mí los tres me han encantado porque los tres tienen un detalle muy... Los tres son muy bonitos. Muy bonitos, sí. Los tres son muy jugables. Y hay una cosa. Nosotros jugamos a más juegos, a lo mejor, de los que vamos a reseñar. Pero solo vamos a hablar de aquellos que nos gusten. Sí, no... Porque no tiene sentido que perdamos el tiempo reseñando un juego que no nos guste. O que vosotros veáis una reseña de un juego que no nos guste. Otra cosa es que no sea un juego para nosotros, pero que veamos que tiene recorrido. Lo reseñaremos, lo pondremos encima de la mesa y digamos, esto es así, así, así. A nosotros no nos gusta porque no es vestido de juegos o porque solemos jugar dos, pero lo vamos a hablar igual, ¿vale? Pues nada, al lío. Con el número tres. A ver, el número tres ha sido el Everdel porque aunque tenga muy buen detalle, hay en otros pues que me he sentido un poco mejor jugando con ellos y porque no he jugado tanto como otros y... Este quizás sea un poquito más con Vero y entonces te cuesta un poco más buscar la combinación de aquellas cartas. Pero igualmente este me ha encantado y hasta podría ser uno de mis juegos favoritos que tengo porque son preciosos. Esto es precioso. Vale, pues este es el número tres. Yo luego diré el mío, ¿vale? El número dos. El número dos es Rakuntikún. A mí me ha gustado mucho esto de lo de las pujas. Eso es súper gracioso. La subasta es muy chula, muy chula. Sí, súper chulo. El detalle de cada carta, no solo en una es un detalle, sino en todas es el mismo detalle. En todas tiene algo diferente. En todas tiene algo que merece la pena utilizar. Y es un juego que a mí me ha gustado un montón y merece comprarlo y jugar con todas las personas. Sí, sí, este está muy bien. Vale, perfecto. Y el que más me ha gustado, pues el único que queda es el Tiny Toons. Aunque no tenga el mismo detalle, es un juego que... ¿Y el detalle quieres decir que no sea tan bonito? No, tipo que no sea la misma, que no tenga el mismo montado. Que tenga menos componentes, que tenga... No, tipo que, por ejemplo, el Everdeel tiene el... Ah, bueno, que el Everdeel es más visual. Claro, es más así. Y este te parece menos visual, quizás, que el Everdeel o el Galón. Sí, es posible, es posible. Pero es un juego que a mí me lleva al corazón porque es precioso y se puede jugar con seis perfectamente, como si jugaras con tres, como has dicho tú. Y a uno no lo he probado porque no sé si lo probaré, pero a dos es como jugarlo... Bueno, no es como jugarlo a tres, pero es las mismas formas y la forma de que llegue a dos tipos de juego, a mola. Sí, este me ha gustado mucho. A mí este me ha gustado. Mi ranking es diferente. Mi ranking sería Everdeel, quizás, el que más me gusta de ahí, los tres. Entonces, pero el que vale es el tuyo. Por lo cual, nuestro ranking es Everdeel, Raccoon Ticoon y en el número uno, Tiny Town. Pues este es el ranking que vamos a ir utilizando y lo que vamos a hacer es, bueno, pues nada, ir cambiando cada vez que pongamos uno y demás. Mañana posiblemente juguemos a un juego y lo reseñaremos. Y a lo mejor hasta mañana podría ser. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Y hasta aquí nuestra aportación. Lo estamos haciendo con mucha ilusión. Esto tiene que cambiar. Nos tenemos que comprar una cámara nueva. Posiblemente tengamos que comprar un micrófono que sea mejor que el que tenemos. Y bueno, pues nada. Esto lo hacemos sin ningún tipo de intención de ganar dinero con esto, sino para divertirnos nosotros. Y para que os diviertéis vosotros también viéndonos. Eso es. Y hasta aquí ha llegado el primer episodio del mini canal. Adiós. Adiós.